Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, esta tarde que hace buena tarde, aunque bueno, ya están los nublos otra vez. Hoy vamos a ver una planta que, bueno, al igual que os dije el otro día del perejil, quizás sea una de esas plantas que quizás la mayoría usamos, pero de la cual desconocemos muchas de sus propiedades y muchos de sus beneficios para nuestra salud. Bueno, menta sativa, hay muchos tipos de mentas, ya sabéis, pues la hierbabuena es, bueno, una mezcla, una hibridación, por decirlo de alguna manera, entre distintas especies de mentas, ya sabéis, silvestres todas, o sea, las auténticas plantas, luego, pues eso, los cruces entre distintas plantas que se pueden, digamos, cruzar entre ellas, porque son de la misma familia, pues producen distintas subespecies, por decirlo de alguna manera, al igual que en muchas, digamos, en muchas zonas, según el clima, según la tierra y demás, también pueden cambiar de distintas formas las plantas, pero ya digo que a lo que vamos es más o menos a, bueno, su cultivo es fácil, daros cuenta que para cultivar la hierbabuena es tan sencillo como coger, por ejemplo, y arrancar un trocito, de donde sea, tenía así una maceta, un trocito que tenga raíz, hacéis un barranquito en la tierra, la sembráis así, y ya con su humedad regando la maceta normalmente, pues ahí va a empezar a crecer también, ya digo. Otra de las formas, y que me visteis por ahí, bueno, en los antiguos vídeos de autosuficiencia hay uno donde muestro cómo conseguir la semilla, cómo esperar a que, bueno, echen la semilla y cómo recogerla, más o menos, y la semilla es, pues, tal como ponerla a mediados de invierno en las macetas y demás, y, bueno, esperará a que brote en primavera, pero vamos un poquito, por ejemplo, a la cosecha, daros cuenta que lo mismo que os dije el otro día, el perejil, ahora no lo cosecho por lo mismo, porque está, digamos, mojado y es mejor de que esté seco, por dentro ya se está poniendo, pues, amarillo, ¿por qué? Porque a las hojas jóvenes que van naciendo de abajo no les entra la luz y están amarillas. A la hierba buena, pues, les sucedería igual, o sea, hay que siempre, si bien hay gente que, bueno, las podéis coger las hojas, seleccionar las hojas de los tallos y siempre van a quedar los brotecitos que van a volver a nacer, o podéis también lo que es segarla, y ya sabéis, la podéis tanto, esta planta la podéis tanto guardar seca, ya sabéis, secarla en un sitio seco y ventilado y oscuro si puede ser, y poco más, o sea, también la podéis guardar incluso congelada, o sea, metida, por ejemplo, en bolsas o en botecitos de plástico, por ejemplo, con agua y las hojas frescas de la hierba buena, o sea, la podéis guardar de las dos formas y os guardarán de las dos formas. La forma de consumir la hierba buena, en realidad, al menos al nivel de consumirla comiéndola, por decirlo de alguna manera, el método, quizá el más utilizado y el mejor, por sus, bueno, por distintas acepciones que veremos, es la infusión, ya sabéis, poner a hervir el agua y en un par de, bueno, para un tazón, por ejemplo, con una cucharadita de hojas de hierba buena, pues de que hierva, le echáis la hierba buena y la retiráis, y la dejáis, bueno, que esté, yo que sé, diez minutillos, incluso la hierba buena la podéis dejar en verde con otras plantas, sobre todo si es verde, si está tierna, la podéis incluso dejar un poquito que hierva, o sea, en lugar de, como otras infusiones que echáis la planta y al retirarla, pues en esta infusión, incluso con el agua hirviendo, la podéis tener dos o tres minutitos hirviendo y luego retirarla, ya digo. Como os digo, aquí veis, esta es otro tipo de menta, esta es la menta piperita, que es, bueno, veis que es muy parecida, si bien tiene un olor, digamos, no tan agradable, es agradable, pero más suave, y bueno, el olor de la hierba buena, sabéis que es único. Pero vamos un poco al tema, y ya que hemos visto distintos apuntillos, vamos a ir a ver, ya digo, sus propiedades. La mayoría de, bueno, de la gente lo usa como un buen digestivo, o sea, es bueno para la digestión, para los gases, o sea, el que tenga gases también le ayudará, y para distintas, ya digo, afecciones o molestias que puede haber, digamos, en el estómago, tanto a nivel, ya digo, de molestias, de dolores y demás. O sea, para eso lo toma mucha gente, pero hay que tener en cuenta que quizá para eso es para una de las cosas que puede crear algún tipo de problemas, porque, por ejemplo, sobre todo consumido en exceso, ya sabéis que no hay sinveneno, y esta planta, pues pasa como todas, hay que consumirla moderadamente, y si alguna temporada la tomáis como un tratamiento para algo específico, pues eso, es un tratamiento de una semanita, dos semanitas, y luego, pues, mejor descansar y tomar otro tipo de infusiones. Pero ya os digo que para el estómago, por ejemplo, si tenéis úlcera, pues no es recomendable quizá la hierba buena, siempre es mejor acudir a los médicos y demás, si estáis tomando algún tipo de remedio casero y vais al médico, porque ya sea una afección, digamos, más peligrosa, decirle siempre lo que estáis tomando, porque hay, ya sabéis, hay plantas como esta, que es buena para distintas afecciones del estómago e incluso de los intestinos, pero, por ejemplo, en caso de úlceras de los dos, tanto intestinal como del estómago, pues los puede perjudicar, ya digo. Al igual que hay, bueno, no a todo el mundo, pero sí que hay mucha gente que le provoca acidez, ardor, bueno, rescoldera, como decimos por aquí, por mi tierra. Otra de las, bueno, de los principales usos que se le da, digamos, a la hierba buena, es a nivel de, digamos, para los resfriados, para estas afecciones de las vías respiratorias, incluso para el asma. Se puede tomar de distintas formas, ya sabéis, por ahí haré, estoy pendiente de, bueno, conseguir una cosa que ya os lo he comentado en un vídeo, para hacer algunas, algunos remedios caseros, con la hierba buena haré uno también, y ya digo, que se puede tomar, por ejemplo, para las vías respiratorias, tanto, por ejemplo, esas infusiones tomadas, como esos baños, esos baños de vapor, esos baños de toalla, como os he comentado por ahí en algún vídeo. Ya digo, que el que vaya viendo todos los vídeos, va a ir sumando siempre apuntillos, y va a lograr mucho más de una cosa más otra, ya sabéis, un apuntillo más un apuntillo, también es mucho más que dos apuntillos. Y bueno, muchachos, pues, como vamos diciendo, para las vías respiratorias, tanto en, digamos, las infusiones, como esos baños de vapor, esos baños de toalla, pues, os van a venir también muy bien. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel, digamos, antiinflamatorio, sedante para el dolor, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, dolores un poquito bajos, si tenéis un dolor de muela de estos de rabia por una infección, seguramente que aunque eso os calme algo, pues, no os va a quitar ese dolor, pero ya sabéis, son... Luego a cada persona le sienta las cosas de una forma, y ya sabéis, luego simplemente quizá todo está en el querer de verdad curarte. Pero ya digo que, por ejemplo, a nivel de antiinflamatorio, tanto como uso, por ejemplo, para dar olo, para secar heridas, para ayudar a desinfectar y cicatrizar heridas, tanto, por ejemplo, para la boca, infecciones de bucales, infecciones de garganta, incluso con gárgaras, también nos va a ayudar, o sea, es un buen desinfectante, es un buen cicatrizante, antiinflamatorio, es sedante, o sea, también sedante, tranquilizante a la hora de que esas infusiones, al igual que, por ejemplo, con la manzanilla, por ejemplo, u otras plantas que os he mencionado por ahí, como la amapola, o sea, hay innumerables apuntillos por ahí en los vídeos, pero ya digo, siempre todo para ir sumando, y es un, ya digo, es un buen relajante para el insomnio, para el estrés, para esa tensión que quizá algunas veces, por, bueno, esta trágica vida, tenemos esa tensión acumulada en el cuerpo, pues también nos ayuda a eso, a relajarnos. Son innumerables, ya digo, las aplicaciones y los beneficios que tiene la hierbabuena. Por ejemplo, hay también que tener en cuenta que, por ejemplo, para las mujeres, durante el embarazo no es tampoco muy recomendable, si, por ejemplo, durante la menstruación, o sea, de que tienen la menstruación, tanto para el dolor como para, eso, ayudar al flujo, digamos, sanguíneo de la menstruación, pues, si nos va a ayudar, bueno, a mí no, a las mujeres, ya sabéis. También es, digamos, un buen tratamiento, es beneficioso para las inflamaciones, por ejemplo, de la vesícula y del hígado, o sea, son investigaciones científicas que nos muestran los beneficios de cada planta, muchachos, al margen de los conocimientos que se tienen, digamos, de cada planta, digamos, tradicional, lo que ha corrido siempre de boca en boca, hoy en día, digamos que las distintas, digamos, investigaciones científicas que se hacen a todos los niveles, tanto en la composición de las plantas, como en sus efectos, tanto, bueno, beneficiosos como adversos, pues nos pueden mostrar, bueno, ya os digo, que todo está en la naturaleza, no hay nada que no esté en la naturaleza, todo lo artificial se crea con lo natural, eso está claro. Ya digo que, al margen de que es un buen relajante, incluso puede venir bien para los mareos, o sea, son, digamos, plantas que incluso, digamos, ante una cosa o la contraria, actúan de diferente forma, o sea, tanto regulan un alto como un bajo, digamos, en algunas cuestiones. También hay que, bueno, ver que, por ejemplo, a nivel de, para echárselo a nuestras plantas, pues he comentado por ahí en algún vídeo que incluso os mostré cómo hacer, digamos, un antipulgas, por ejemplo, un antiparásito para las mascotas, y al igual pasa con nosotros, o sea, también podemos hacer, quizás ese sea uno de los remedios que haga, un, digamos, tanto una crema como un tal, para ahuyentar a, digamos, a los mosquitos y a diversos insectos, tanto de estas plantas como de otras, ya sabéis. También, por ejemplo, podemos ver que incluso esas cataplasmas que os he mostrado cómo hacer, pues esas cataplasmas, pero incluso con esta planta la podemos hacer incluso mejor, más efectiva en crudo, sin tener que darle ningún tipo de error, aunque ya sabéis que si le queda, queréis hacer una infusión y sacarla, pues bueno, vais a aprovechar la infusión para beber ola, y luego, pues esas hojas las vais a poder hacer en cataplasmas, ya digo, para aplicarlas sobre las sienes, sobre, atrás en el cuello, detrás de las orejas, para dolores de cabeza, o incluso para dolores de muela, pues esa cataplasma, ya digo, es, estos dos remedios principalmente, si pueden ser con hoja fresca, mucho mejor, o sea, machacada la hoja fresca, y se pone esa cataplasma tanto en las sienes, como yo digo, como incluso en las muelas, y os va a ayudar a calmar esos dolores, y ya sabéis, es desinfectante y demás. Son innumerables, digamos, las aplicaciones de esta menta, o sea, de este tipo de menta, esta hierbabuena, ya digo que, principalmente, la mayoría de las mentas tienen, digamos, unas propiedades parecidas, quizás, esta hierbabuena es casi la reina de las mentas, porque, al margen de, en todo lo que se parecen todas, ya digo, en el tema este de relajante, sedante, incluso es estimulante, o sea, a la vez, como os he dicho, de altos y bajos, a la vez que es relajante, también es estimulante, que, según lo que te haga falta, quizás, pues, para que veáis, la misma planta provoca distintas cosas, siempre con beneficios. Ya digo que, otro de los, digamos, beneficios, y otras de las aplicaciones que podemos ver con la hierbabuena, es, por ejemplo, al igual que os he mostrado como hacer el aceite de la prima, o otros tipos de aceites, pues, esta planta la podemos utilizar como aceite, incluso para las quemaduras, ya sabéis, aceite de oliva, como os he mostrado en algún vídeo, con la hierbabuena, yo prefiero el de la prima, pero para el que no tengáis o no os guste el tema, pues, esto también, o sea, por ejemplo, ayer, en la estufa, al encenderla, me quemé un poquito en un dedo, y enseguida que tengo una pequeña quemadura, hombre, si ya tenéis, digamos, quemaduras graves, pues, lo suyo es ir al médico, aunque os apliquéis eso, que tampoco va a ser malo, pero, por ejemplo, el aceite de la prima, pues eso, me quemé un poquito en un dedo, y enseguida me he hecho una gotita de aceite de la prima, y eso es mano santo, como luego se dice, muchachos, pues, ya digo, el aceite de la prima, pues, al igual que el aceite de esta hierbabuena, pues, va a servir para desinfectar y curar tanto heridas como quemaduras, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Ya os he contado que, como os dije del insecticida para las mascotas, pues, también lo podemos utilizar como insecticida para nuestras plantas, ya os he mostrado también, por ahí, distintos, distintos remedios para, como insecticidas, en los que uno ve los ingredientes, pues, puede ser la hierbabuena, ya sabéis que en esos insecticidas, contra más plantas de las que recomiendo, tenga la insecticida, más cantidad de bichos espantará, ya sabéis que unas plantas pueden espantar a muchos bichos, pero otras, o sea, pero al mismo tiempo atraer a otros, por eso, hay que tener siempre el antídoto y el contraantídoto, y bueno, muchachos, pues, yo creo que ya hemos visto, ya digo, aquí algunas aplicaciones, algunos beneficios de esta hierbabuena, de cómo sembrarla, incluso de algunos apuntillos de cómo cosecharla, y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Que como siempre acabo los vídeos, y eso que solo digo siempre, pues, que somos uno, que soy otro tú.